Oiga, ahora vamos a ver la vida de Isabel II, más allá del trono, y es que la monarca del Reino Unido dedicaba su tiempo libre a montar a caballo y cuidar a sus más de 30 perros, los famosos Corgi, que incluso pues tuvieron una película donde, una película animada, donde incluso la reina Isabel salía ahí. Y se dice que desde los siete años de edad la reina Isabel tiene a estas mascotas, que en un primer momento eran perros de pastoreo y después se convirtieron en los perros de la realeza, que eran incluso pues alimentados con conejo, ternera y muchas otras cosas. Además, la reina Isabel sirvió en la Segunda Guerra Mundial y ahí fue donde aprendió pues mucho de mecánica de camiones, porque ella era personalmente la que manejaba estos autos cuando se iban a sus casas de verano. Pero vamos a ver parte de la historia de la reina Isabel II fuera del trono. Desde su llegada al trono, la reina de Inglaterra, Isabel II, mostró interés en múltiples pasatiempos y aficiones, muchos de ellos la acompañaron hasta el final de sus días. A lo largo de su reinado estuvo acompañada de por al menos 30 perros, los últimos una perrita Corgi llamada Candy y una cocker spaniel inglesa de nombre Lizzie. Otra de las grandes pasiones de la monarca británica fue montar a caballo, lo hizo desde los tres años de edad. Sería imposible nombrar a todos los que fueron los favoritos de su majestad, porque a lo largo de su reinado ha tenido decenas de corceles que ha montado y consentido, ya que parecieran haber sido la medicina ideal para la reina. De hecho, en 1981 la reina desfilaba montando uno de sus caballos con motivo del desfile Trooping the Colour, una ceremonia anual que marcaba un año más de su reinado. Ahí fue atacada a balazos, sin embargo, salió bien librada gracias al manejo perfecto de su caballo. Otro de sus pequeños placeres más reconfortantes fueron el tomar ginebra inglesa con mucho hielo. Además, es sabido que la reina Isabel fue aficionada al chocolate y que disfrutaba comerlos en barra y entre más amargo, mejor. Antonio Anistro, Heraldo Televisión.